Música Al contengar no cierro Y la vida Cuando vio El paisaje De la mar Por las noches Al dentro De ese señal Por las maneras De la Saber O el ventrilar Cuando Veo El sol me asomar Por las olidas Me abrigo De lo que Ni Dios creó Que te tengo Que decir Con toda mi alma Como mi Dios Como mi Dios Como mi Dios Música 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 Música